El secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que Gran Bretaña planea desempeñar un mayor papel en la región de Asia-Pacífico después del Brexit. Esto abarga desplegar su ejército si es necesario. Johnson señaló que la decisión de abandonar la Unión Europea ha dado a su país la oportunidad de pensar de nuevo sobre su papel internacional, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con sus socios europeos. Estos comentarios llegan mediante una entrevista con un periódico australiano. Johnson se encuentra en Sydney para asistir a las conversaciones anuales entre los ministros británicos y australianos de Relaciones Exteriores y de Defensa. Se espera que un importante punto en la agenda sea la propuesta británica de construir la próxima generación de buques de guerra de Australia. España e Italia también están en la carrera por el lucrativo acuerdo para construir nueve fragatas. Johnson también visitó Japón y Nueva Zelanda. CGTN en Español.